Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 8, segunda balota. El número 8, tercera balota. Y el número 6, en la cuarta balota. 3, 8, 8, 6. 3, 8, 8, 6. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 3, 8, 8, 6. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30, usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.